Y ahora sí, tenemos una segunda presentación. ¿Usted va a enseñar? A ver, ¿y la segunda vez es la segunda presentación? Sí, yo creo que trata de nuestras inseridas. Claro que sí, es la segunda presentación de nuestras lindas, que están en el traje folio gráfico. Y así que las vamos a transmitir con muy fuerte aplauso. A ver, ¿dónde están las manos de las latinas para las lindas? ¡Requipúchenle a sus buenos aplausos! Recibimos con buenos aplausos a Ana, Bacina y Torquera Miguel.